Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Subsistence. Estamos a full, como saben, con esta serie. Recuerden que arrancó esta temporada que es PVE. Temporalmente, sí, pero es PVE. Para poder estrenar la parte de lo que era el cuatriciclo, la TV, como quieran decirle, sí. Había que probarlo, había que probar el Alpha 60 en el server online. Así que nada, se hizo esta serie PVE para que podamos probarlo todos. Todos probaron el cuatriciclo. Se hicieron eventos PVP que también muy pronto se vienen acá al canal. Donde los voy a subir para que ustedes vean. Se hicieron carreras de cuatriciclo, se hicieron eventos de tíos. Ya van a ver, hicimos un montón de cosas, sí. Así que estate atento a esta serie porque se pone cada vez mejor, sí. Así que suscríbete si es que sos nuevo y vamos al video del día de hoy. Bueno, a ver cómo anda todo. A ver, Mac me dijo que se está por mudar. Vamos a ver qué está haciendo Mac. Técnicamente me mudé. Ah, ya te mudaste. Este a un cuarto. Si me quiere, venía a ver cómo está quedando en mi casita. Pará que voy a buscar acá. Esto lo está ordenando. Ah, me olvidé de mostrarles. Puse el arbolito ahí con una alfombra. Puse estos eólicos acá. Esto lo cerré para que no se me meta nadie mientras no estoy. Y acá tenemos todos los cofres bien ordenaditos, sí. Recuerden, esto no tiene un pomo. Está todo vacío. De hecho, esto me lo tengo que llevar. Esto voy a poner acá, sí. Tuki. Esto va por ahí. Y ahí, otro nuevo acá. Este está todo vacío. No tiene nada. Está todo desordenado. Bueno, hay que anunciar. No sé que hemos roto relaciones. Así nos vamos a encontrar. Ah, que usted dejó de ser vecino. Sí, por supuesto. Vamos a ver si bajamos a la cueva. No lo sé. Ah, les quiero mostrar algo. Mirá esto. Ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-tan. ¿Eh? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? A ver, para que no se ve bien. ¿Un casco? Ah, ¿el gim? Sí. Muy bien. Tiene plata. Mirá, mirá. Qué bueno que está. ¿Eh? El casquito. Ahí se ve bien. Uy. Ahí está. Casco camuflado. Eran sus trofeos. Claro. Yo, bueno. Yo coleccionaba armas. De todo lo que le sacaba a los players. No sé ninguno. Sí. Tenía un montón de pistolitas. Arco siempre. Se metía con los chiquitos. ¿No era vergüenza usted? No, dejáte de hinchar. Seis. Cuatro. Yo no me paso a morir. ¡Dos lingotes te pide una trampilla! ¡Qué mentira! Me voy yendo a... A llevar esto, ¿vio? Porque... Vos, hacete la piolet porque nos vamos a la cueva profunda. La piolet. Lo que pasa es que estoy en medio de una mudanza. Dios mío, sí. Tengo una mudanza de totalidad. Hmm. La piolet. Hacete la piolet. ¿Qué dejo sacar a los cazadores? ¿Se pasan? ¿Qué dejo? Los cazadores están en variable. Se cambian cada tanto. No van a estar todo el tiempo. Estamos enganchados en algún beso. Sí. En el norte y en el sur. ¡Es PvP! Pero, qué hijo de tu madre. Tomá. Y me infectó el guacho. Me infectó. No, ya no es PvP, Mapolo. Ahora es PvE. ¿Todo bien? Dentro de poco va a ser PvC. Es PvC. ¿Ser por qué? Player contra Callgame. ¿De qué tarde? No, PlayStation versus Christian. ¿Versus Christian? ¿Por qué? ¿Esta es la nueva base de Mac? A ver, para. Sí, sí, sí. Entrate. Está acá la puerta. Dame, sí. Mira, está todo preparado. ¡No! Sí, de cuatro me confundí. ¿Qué onda? Escúchame, está todo preparado para poner L, ¿eh? Está todo preparado para... Mirá, Kyrgios, aprovechame tu ex base. Está todo preparado para poner garage acá, ¿ves? ¿Qué hiciste acá, Mac? Mirá, mirá. Ah, para poner garage. Ya entendí, ya entendí. Uno y medio, ¿ves? Prepárate todo. Uno y medio, la garage. A ver cómo es la base de Kyrgios. El loco, el loco de Kyrgios. No, agachate, porque... ¿Y cómo pasas por acá? Hay que agacharse. ¿Pero por qué no haces bien las bases? Ya estaba hecho así. Pasa que corrí la puerta y quedó mal, no sé. Es para enanos. Eso sabe. Bueno, iluminado. Ah, siento que no pasa nada. Sí. Escúchame, acá le voy a poner un puente. Mire, mire, ilumine y ponemos un pomo. ¿Cómo que un puente? Sí, ahí para cruzar con el vehículo. Ah. O cruza el vehículo acá. No, sí que pasa por ahí. Ahora, si te agarra mucha agua, se te estanca. Sí, por eso. Bueno, la reconocí que en el medio de la noche no vemos un pomo, al pobre. Pero viejo, ponete una linterna. ¿Cómo no vas a ver? Tengo que... Hacen PBE ahora. Ponete una linterna. La va a dejar irreconocible. Sí, ya me di cuenta. No, no, no. El alma de Kirio va a estar presente en algún lado. ¿Qué pasó? En la mega estructura apretado acá. Guarda que voy a saltar. No, ya le puso el toque de Mac esto. Me voy a buggear. Esto estaba así, Music. ¿Cómo que esto estaba así? El amigo Kirio vivía como primero igual que yo. Un copión. No, Dios mío. Esta gente tiene un complejo de hacer bases pequeñas. Bueno, dejame saber que me da claustrofobia. Porá, vení que acá... Esta parte es nueva. Porque usted abría la puerta y se caía al vacío, ¿sabía? Ah, sí. Entonces me caía acá. Dale, viejo. Mira, papá. Míreme, qué bonito. ¿Ya arreglaron lo del alfa 60 donde se buggeaban los cultivos? Sí. Ahí, mirá. No me echaría y se lo come el hijo. Le comí los tomates. Cabezón. Me lo dejó el jefe. ¿Qué querés que haga con esto? Nada, me lo dejó Kirio. Eso es un arma, ¿vos sabías? Vamos. Bueno, le gusta un poco más grande que la mía, por lo menos. Sí. La voy a ampliar, la voy a ampliar. ¿Qué pasa? ¿Este pensás que no puedo salir? ¿No puedo salir? Sí que puedo salir, mirá. No, no podés. Sí que puedo salir. No, es como todo. Hijo, adiós mío. Aprendé a ser el sapito. Bueno, entonces me armo como para... Acete la piel y vamos a bajar abajo. No están los hunters. Tengo el equipito. ¿Qué más me llevo? Bus de correr. Sí. Vos preparate porque vamos a bajar. Ah, mis saque, mirá. Tiene los pantalones blanco. A ver. Sigo tomando prestado, entonces. Sigo tomando prestado eso. ¿Quién viene detrás? Escuchó un oso por ahí. Ah, ya está. Ya me sé. Ah, sí, 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 ya vi la flecha. O sea, vos te parás y como que vas saltando, no sé, arriba todo el tiempo y... ¿Para qué? ¿Para poder ver para abajo? Tienes que apoyarte apenas. Apoyás apenas y mirás para abajo, ¿no? Mira. Dale, dale. Baja, baja. Dale, bajamos. Baja, bajo, baja. Baja, abajo. Baja, ahí. Hay actualización. ¿Otra vez? No jodas, loco. Pero no al server oficial es ni dedicado. Exactamente, Cristian. Uy, me olvido el equipo. Oh, este Mac es tremendo. Uf, casi más. Bajando a la cueva. Bueno, voy a hacer igual hay luz acá. Sí, acá se ve todo. Vamos registrando a cada uno, ¿no? ¿Registrando qué? ¿Para conseguir los materiales? ¿O vamos directamente al otro? Vamos de uno al otro. Pará, que a mí me sirve esto, que yo tengo poquitos. Están jugando. Ok, listo. Estamos en la 68, entonces lo vi. A mí esto me sirve. Usted no me sirve, pero a mí me sirve. ¿Dónde te fuiste? ¿No escuchás? No. Ah, ya te vi. A ver, te espero sentado. El carbón no lo agarra, no te preocupes. Vamos. Uh, un segundo, por favor. Seguimos, seguimos. ¿Qué pasó? Ah. Un segundito, un segundito. Ay, boludo. Pensé que era el... Pensé que era el bicharraco de mierda ese. Pensó que era un murciélago. No, este Mac es tremendo. ¿Dónde estás? Por acá. Acá tenés fosfato, si querés. No, no lo usé. Yo la verdad que tampoco todavía. Entonces los engranajes al pedo están en el juego. No, los engranajes son para hacer el BCU Cracker, para hacer la... Ah, entonces también. Para hacer la... ¿Cómo se llama? La... Ah, ese me fue. Ah, y él va a saludar. A ver cómo salta, se despliezo a la Delta. Olvídate. Porque vos no la trajiste. Ahí te va el murciélago. Acá lo que venga, acá lo que venga. Una. Ah, mierda. Listo. Este no era, boludo. Qué chabón, qué so. Qué pavos. Allá abajo, eh. Mirá esto. Ojalá que te mate. Miren esto, miren esto. Ah, va directo, ¿no? Miren esto. Ah, va directo. Ah, ahí está bien. Ahí estuviste peor, ¿eh? Va directo. Ahí se cae alrededor del agua. Me cago de risa. Qué grande. Esa no la tenían, ¿eh? Qué lindo. Ya llegué y Mac todavía está bajando a dos por hora. Pone el agua. Sí, ahí pongo el agua. Me voy a poner a sacar acá un jaburoncito. A ver dónde está Mac recién bajando. Ahí anda, mirá. Primer cristal negro. Matán al hijo de la changa. Sacalo con, pero sacalo con el pico, animal. ¿Por qué te lo di a vos? ¿Por qué? Dame el cristal. Dame el cristal. Dame el cristal. Como tú, como tú. Porque me queda poco pico, no me doy cuenta. Pero sacalo con el pico, chavón. Te da poco, si no. ¿Cómo vas a venir a buscar un mineral tan precioso? Y lo saco con el hacha. ¿Me está cargando? Dale, que me traje poco, te dije. Pero pedime un pico, si te falta. Ay, dame un pico. Lo busques, qué gay que son. Qué chavón, bravo. Dame un pico. Es claro, ahí te está derrotando a la gente misma. Es un cristal negro. ¿Cómo vas a sacarlo con el hacha? Sí, no se pueden ofender a la gente. ¿Cómo vas a hacerlo negro? Negro es insulto. Ahora decía, ausencia de luz. No, no, esto es tremendo. Ni siquiera me lo roba. Yo empiezo a sacarle como mitad de reloj y me lo saco. Todo especial. Es decirlo, call game. Es decirlo, call game. Qué bravo. Acá tiene el music. Venía, agarrate este. Sí, ni lo toques este. Pero te pone una bomba acá nomás. Ahí está. Tan caro y más que lo desperdicia. Sí, mal. Ahí está. Mirale que está el negro. Me dio. Te tiene que haber dado dos. Dos. Porque lo sacaste con el... Pero lo sacaste con el hacha. Por eso te dio dos. Tiene que haber cuatro. ¿Vos por la derecha o por la izquierda? Dale. Me pone mal que usen el hacha para un cristal negro. Uy, Dios. Usted no está jugando. ¿Qué es eso? No venga a jugar. No, no, no. Que es un crack el tipo. O sea, es re caro el cristal y el tipo va a ir a sacar con un hacha. No, no es tremendo. Pero no sobra, papo. No sobra. No, si le das con el hacha sí te lo da, pero te da menos. Con los cristales de arriba pasa lo mismo. Acuérdate de tomar agua. Me voy bien. Ah, no. Mirá, la bajaste. No, no ibas bien. Acá cristal común es esto. ¿Para qué me voy a poner esto por acá? No, voy a hacer así y esto voy a hacer así. Ah, que tengo todo encima, te puedo creer. ¿Qué tenés encima? Me puedo hacer picos. Te da menos, Mac. Es único, Mac, dicen. No, 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 me acabo de dar cuenta. No sé si tengo 250 clavos, 200 metales, chatarra metálica y 40 cuerdas. Justo va a ser los... Ah, va a ser un crack. Ah, no, este es tremendo. Acá estoy. Acá estoy. Estoy. Sí, 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 voy, 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 voy. Acá, ¿dónde vas? ¿Qué tenés? Estoy buscando. Pero, a ver, el chabón hace esto. Acá, ¿dónde estoy? Acá. Y se ponen a girar. Ay, Dios. ¿Podés girar el personaje? Estoy buscando los minerales, mi amigo. Pero toma el antídoto. No, no hace falta, no te preocupes, sí tengo arriba. Guarda, guarda. Listo, no hay problema. Con tu moto. Vamos a dar cuenta que vos tenés un cuatriciclo. Y lo tenés con 30 de vida. Porque se te hizo pelota, se te rompió todo. 30 de vida tiene. O está en cero. Como quieran decir. Bueno. Viste que vos lo tenés que llevar a tu plataforma, lo querés reparar. Y que esto y que lo otro, ¿no? ¿Qué te pide para repararlo? Partes mecánicas avanzadas y heavy ball. Bueno. Espectacular. Hasta ahí venimos genial. Suponete que vos conseguís las partes mecánicas avanzadas y el heavy ball. Ok. Listo. Lo tenés. Le ponés la parte mecánica. Una. Y un heavy ball. Que es lo que te pide para empezar a reparar. Vos se lo pones. ¿Sí? Empezás la reparación. Y lo que hace es empezar a reparar lentamente. De a uno de vida va subiendo. Y el heavy ball y la parte mecánica se va gastando. Bien. Ustedes me dirán. Espectacular. Tardan reparar. Pero se te va a reparar bastante, me imagino. ¿No? No. ¿Sabés cuánto repara? ¿Sabés cuánto repara? Un heavy ball y una parte mecánica. Te repara 20 de vida. Así como lo escucharon. 20 mugrosos de vida te repara. Y cada heavy, cada tornillo de esos especiales, cada parte mecánica te sale 3 cristales negros. Ya saben. Y por 20 de vida, 3 cristales negros no vale. Así que, si se hacen en el quatri, cuídenlo como oro. Porque sale un huevo arreglarlo. ¿Y cuánto de vida tiene el quatri? El quatri tiene 300 de vida, Raiden Clubs. 300 de vida. Tiene menos que una pared de cristal. 300 de vida. Y se te rompe con hachazos nomás. Vos le das un hachazo y se bolsa el quatri. O sea, el enemigo te lo puede romper. Exactamente. Los hunters te lo pueden romper. El enemigo se para en un punto. Te cada tiro. Saltás un poco y se te puede romper. Sí, no, eso es cualquiera. ¿Por qué me creen? A ver, rompemos. Ahora se me cansas ahora. Mirá, hablando de vos. ¿Qué hace una zeta pegada en la pared de costado? Ah, esto es tremendo. Pregunta. ¿Por qué ahora está PVE? Muy buena pregunta, Oliver. Y la respuesta es... No sé. ¿Te da cuenta de la respuesta, Oliver? La respuesta es... ¿Hincharon tanto las pelotas? ¿Entendiste la respuesta? No, no hicieron enojar a Cristian. ¿Entendiste la respuesta a lo que era? Se lo enojaron a Music. Seguro fue eso. Claro, ¿viste? Ahí entendió, ahí entendió claramente. ¿Por qué está en PVE? Es muy simple, Cristian. Está en PVE. Esa... ¿Qué es Charlie? ¿Qué es Charlie? Se silenció, me dice. Ahí Oliver entendió todo. Ey, me robaron la gallina, viejo. O se murió. No, esta me la robaron. Porque no tienen la comida en cero. Son vagos, chedese. Encima que le estaban preguntando. ¿Se silenció? ¿Quién, yo? No, yo. ¿No viste lo que estaba haciendo? No viste nada. Porque vos no estás mirando, entonces. Ah, mirá. Te regalé un oso, dale. Gracias, mira. ¿Te gusta el servicio ahí? Llegó a Mercado Libre. No salió mucha cosa. Esperaba más. Yo estaba a meta explicar todo ahí. Encerralo, yo sí, encerralo. Aquí, no, no lo voy a encerrar. Es académico. Hasta él en la cárcel. O allá no sale, ahí, ¿no? No, sí que sale. Sí puede salir por acá. Me gustó, eh. Lo copio, dice. Sí, sí, está cheto, mirá. Entradita ahí. Ahora tengo que cerrar la otra parte. Acá voy a poner más pisos. Uy, el tema es que no veo nada donde construyo acá. ¿Por qué el server no tiene el PVP activado? Te explico, Alan. La razón por la que el server no tiene el PVP activado es muy simple, ¿sí? El PVP no está porque... ¿Entendiste por qué? No, no, o sea, no tiene el PVP porque es muy simple. O sea, sale muy caro el cuatriciclo. Y todo el que quiera hacerse un cuatriciclo no va a poder hacerse lo si está en PVP porque se lo van a romper. Esa es la razón. ¿Me poca o me copa? ¿Me copa ese garage con los cofres? Te voy a robar la idea. Sí, está buenísimo, ¿viste? Me encantó. A mí también me encantó. Es muy onda, Rast. Justamente yo ni bien vi el garage dije, no, olvídate que pongo puertas de garage para hacer los cofres. Olvídate. Queda muy bueno. Por eso yo preguntaba si se podía poner en todos lados y no solamente de garage en el garage. Después el garage del cuatric posiblemente me lo voy a hacer acá al lado. No sé, voy a pensarlo. ¿Quién es ese? Si no hay PVP igual, está bien, ¿no? Pero... Allá hay otro al fondo, mirá. ¿Cuánta gente que hay loco ahora que está en PVP, eh? Se los veo a todos afuera. En otras temporadas hubiera pegado un montón de tiros. Te traje un regalito, Mac, mirá. ¿Te gusta esto? Uh, mirá que copado. Espera, esperé, que todavía no terminó. Me robaste la idea. Ahora entrás por el garage. Espera, para no pasarme y caerme al agua, ¿eh? Está bien acá. Sí, sí. Pero qué, vas a ser tan bestia de salir y caerte al agua. Sí, si me agarra la borrachera, no sé quién paga. Dale, espérame los dos. Pásame, hierro. No te vayas, gracias. No te vayas, no te vayas, espera. ¿Qué? Para que te muestre el chiche. ¿Esto es tomada larga? ¿Qué cosa? Capaz que el inclinado no te deja? ¿Eh? ¿El inclinado no te deja ahí? Poniendo el inclinado, justamente. ¿Y no te deja? No. Y después, en el siguiente, se vendrá la mesa de construcción de vehículos. Y eso fue todo de Subsisteme. Por este día, gente, estate atento porque se viene con toda esta serie. Como te digo, sí, nos veremos entonces en el próximo capítulo. Y no te olvides de suscribirte, sí. ¡Chao! ¡Chao!